Hola chicos y chicas, adivinen por qué estoy arreglando aquí con todos estos accesorios de bebé Porque por fin les pude conseguir las LOL Little Sisters Serie 3 Me las han estado pidiendo muchísimo y por fin ya las tenemos aquí Y también les tengo buenas noticias, también ya ordené de las otras, las hermanitas grandes, Confetti Pop Así que apenas me lleguen también vamos a estar abriendo Confetti Pop Pero esas no son todas las buenas noticias También les traigo este libro o revista, libro de actividades, la verdad no sé qué es amiguitos Aquí yo también con ustedes voy a estar averiguándolo Y como tengo muchísimas ganas de saber qué es, mejor lo vamos a abrir de primerito Me llegó hace días y yo tenía muchísimas ganas de abrirlo para saber exactamente qué es Pero dije, no, me voy a esperar a que ya estén todos los amiguitos de Juguetes con André aquí Y lo vamos a ver juntos Edición 2018 Y en esta portada trae las muñequitas de la serie 1 Pero aquí dice que hay cuatro diferentes versiones Pero que el contenido adentro del libro es el mismo Pero hay cuatro diferentes portadas disponibles Y por detrás trae varias de las muñequitas de la serie 2 Chicos y chicas están listos para que lo abramos ¡Wow! Aquí según el índice yo diría que sí es un libro de actividades Y vienen actividades para todos los clubs La primera página está dedicada al club del Glitterati Trae las de la serie 1, la serie 2, las Little Sisters ¡Oh! Es como un libro de recetas ¡Oh! Se ven súper divertidas Pero amiguitos, si quieren que hagamos estas recetas Yo voy a tener que hacerlo en otro video Porque yo no sabía que había que comprar todos estos ingredientes Así que en los comentarios díganme si les gustaría que hagamos estas recetas en otros videos ¡Uh! El club de los opuestos ¡Uh! Qué divertido Aquí trae un test para saber a qué club pertenecemos Dice, las lecciones siempre son divertidas Sí o no siempre Yo voy a poner que no siempre Porque hay lecciones en la vida, amiguitos Que, bueno, ni para qué les cuento Me tardo muchísimo alistándome Bueno, yo voy a decir que no Porque la verdad yo no me tardo tanto El deporte es súper divertido No siempre Me encanta probar nuevos estilos ¡Ah! No necesariamente Soy muy determinada Sí, eso sí voy a poner que sí Me encanta ganar Sí, me gusta ganar Quiere decir que soy del grupo D Y me salió el club atlético Tenemos el club de las cantantes ¡Uh! Esta actividad está divertida Dice que nos imaginemos que vamos a grabar un disco Y qué portada tendría nuestro disco El club atlético de la serie 1 La serie 2 ¡Uh! Aquí trae más actividades Aquí nos están preguntando si podemos encontrar a Splash Queen Y yo ya la encontré Pero no les voy a decir a ustedes Para que ustedes también la encuentren Súper divertido este librito No olviden decirme en los comentarios Si les gustaría que hiciera algunos videos Probando las recetas que vienen en el libro Y bueno, ahora sí Vamos a empezar con la primera bebecita Amiguitos, yo les he contado que a mí no me gusta ver videos Cuando empiezan a abrir las nuevas series Porque yo también quiero llevarme la sorpresa De qué muñequitas vienen en la nueva serie ¡Uh! Y aquí viene con un chuponcito Primera pista, hora de jugar Calcomanía que cambia de color ¡Uh! ¡Qué emoción! Todas las hermanitas de la Ola 1 Vamos a ver los accesorios Anteojitos ¡Uh! Una carterita muy tropical Con la cadenita para la bola ¿Quién nos irá a salir de primera en esta serie? ¡Uh! La hermanita de Coconut Cutie Amiguitos, según yo Me había preparado aquí Con todas estas cosas para bebé Y hasta me había preparado aquí Con este armario Para ir poniendo los accesorios ¿Y qué creen? Se me olvidó poner la bañera Donde vamos a probar Cómo las bebés cambian de color ¡Por suerte! ¡Bam! ¿Se acuerdan que les había contado Que tenía más sets de Congee Rabbit? Habíamos abierto la casita de muñecas Y estaba súper linda Y les conté que todavía tenía más sets Bueno, pues por fortuna Tenía yo este set de baño Y es el que podemos usar Para ver cómo cambia de color La muñequita ¿Y qué les parece si de una vez Aprovechamos y les enseño Lo que trae el set? Aquí trae la bañera Trae el inodoro Que se le abre la tapa de verdad Y trae aquí un papel higiénico Pero no es papel de verdad Es nada más para jugar Trae el lavatorio Con espejo Una toalla Vamos a ver si se le abre la gavetita No se le abre Y en este requisito Voy a poner una taza Para lavarse los dientes Que viene con dos cepillos También trae un platito Con un jabón Y una pasta de dientes También trae esta canastita Bueno, esto es nada más de adorno Es cartón No hay ningún accesorio Y pienso que esa canastita Podría ir aquí tal vez Vamos a ver No, no va ahí Entonces la voy a dejar Por aquí abajo Trae a Congee Rabbit Lista para bañarse Y hasta con unas pantuflas Pero como nosotros Vamos a usar el baño Para ver cómo cambian de color Las Little Sisters Entonces yo voy a llenar La bañera Con agua de hielo Y nuestra primera cliente Va a ser Little Coconut Cutie Y se le hace Una florcita en el pañal El cabello Y el trajecito de baño Todo se le pone negro Nos salió Little Coconut Cutie Siguiente hermanita La pista, la pista Bookworm Quiere decir Alguien que le gustan Mucho los libros ¿Quién podrá ser? Vamos a ver Los accesorios Parece una tableta Cadenita Uh, es una bolsita Como de mezquilla Muñequita Muñequita Hmm Así por encima No la reconozco Pero vamos a ver Cómo cambia de color Para después buscar Cómo se llama Uh, se le hace una camisita Y se le hacen Unas botas Y yo creo que la chupeta También le cambió De color Sí Cuando está seca Es roja Y cuando se mete en el agua Se hace como morado oscuro ¿Quién será esta bebé, amiguitos? No me recuerdan ninguna De las muñequitas LOL Oh, puede ser que estas sean Hermanitas de las Confetti Pop Que yo todavía no he abierto Porque esta tampoco La conozco Esta tampoco Esta tampoco Eso debe ser Ella se llama Lil Can Do Baby Y le voy a poner su tableta En su mochila Y le voy a guardar su mochila Aquí junto A la otra bolsa De la otra muñequita Siguiente bolita Sí Uh, ese salió bien fácil Y la pista dice Photo Finish Y es otra rosada Quiere decir que No es de las que son Difíciles de encontrar Accesorios de esta muñequita Oh, salió primero La muñequita Oh, a ella sí la reconozco Se me parece mucho A Court Champ Y su accesorio Es una raqueta de tenis Definitivamente Yo creo que Es la armonica De Court Champ Lil Champ Definitivamente Se parece mucho A Court Champ Y ya que estamos Cerca del armario De los accesorios Voy a dejar aquí Su bolso A ver Cómo cambia de color Primero el pañal Se le hace una camisita También Y qué más Vamos a ver la carita Oh, el pelo Se le hace rojo Comprobado amiguitos Es Little Court Champ ¿Cuál abrimos después? Una que sea difícil De encontrar Ah, yo voy a decir Que es Esta Zip Otro facilito It's Playtime Yo creo que esta fue La primera que nos salió También Ojalá no nos vaya A salir repetida Sticker Uh, pero es amarilla Hasta ahora Solo nos han salido Rosadas Vamos a ver Qué pasa con esta bolita Accesorio Zapatitos Uh, zapatitos De diferente color Uh, esta carterita En forma de palomitas De maíz Nunca la había visto Yay Quiere decir Que no es repetida Y la muñequita Es Yo creo que Es una hermanita De Pranksta Se parece mucho A Pranksta Y llegó la hora De darse El chapuzón Vamos a ver Qué cambia de color Uh, las piernas Se le hacen botas De diferentes colores El pañal Le cambia de color Se le hace Una camisita Uh, se le hacen Estrellitas En la cara Y el cabello Y el cabello Mucho sueño Mucho sueño ¿Puedo irme a dormir? Claro que sí Little Pranksta Lo bueno es que Aquí tenía yo Ya lista Una cunita En caso de que A una de las bebés Le diera sueño Y entonces Queda perfecto Que Pranksta Se duerma ahí Pero nosotros Todavía tenemos Dos bolas más Que abrir Uh, no había visto La pista Es Besties Como mejores amigas Otra bolita rosada No nos ha salido La bola de la suerte Que es la dorada Un collarcito Uh, una bolsita Como en la que venía Little Ginny ¿Quién será ella? Oh, yo creo que Es hermanita De las Confetti Pop Ponemos su accesorio Aquí en el closet Y... ¡Cataplum! ¡Wow! Se hace súper rosada Bueno, ya ella era rosada Pero en el agua fría Se hace mucho más rosada Les salen botas Les sale camisita Les sale... A ver ¿Qué será? Como una estrellita Un corazón O una lágrima Amiguitos Si ustedes ven qué es Díganmelo en los comentarios Porque yo la verdad No distingo qué será Última bolita de hoy Pero no se preocupen amiguitos Porque tengo más Pero las vamos a estar abriendo En diferentes videos Dice... Photo Finish Ya nos salió esta pista Esperemos que no sea repetida ¡Uh! Es amarilla Vamos por buen camino ¡Oh! Sí está repetida Amiguitos Si todavía no se han suscrito A mi canal No olviden hacerlo Para que les llegue Una notificación Cada vez que subo Un video nuevo Y puedan llegar Tempranito A verlo ¿Qué pasa? Muchísimas